Radiografía, un diagnóstico informativo de la realidad. Lunes a viernes, de siete a nueve, con Walter Dietrich y Silvia Phillip. Auspicia Mesa de Café. La Deirón, viajes, encomiendas y trámites en Pihué, Belgrano mil doscientos, teléfono cero dos noventa y dos cuarenta y siete treinta y cinco diecinueve o ciento cincuenta y seis cincuenta y seis cuatro ciento setenta y dos. En Bahía Blanca, O'Higgins, trescientos cincuenta y tres. Celular, ciento cincuenta y cuatro cero cincuenta y cuatro cuatro ciento setenta y dos. Nueve de la mañana, cuatro minutos, nos hemos excedido nuestro tiempo. Ah, abierto tarde el café. Hemos abierto tarde. Falta el café. El mesa de café sin café. Esto es raro. Pero bueno, es una charla de ni de mate, porque ni mate. En algún momento, uno recuerda con mucho cariño. Es cuando los chicos de la volea por ahí nos traían algún cafecito, la verdad que estaba muy bueno. Bueno. Che, nos mandan un mensajito. Tenía ganas de hablar, Horacio. Dice, sí, lo vamos a tener que llamar más seguido. Horacito Villanueva. Un saludo grande, Horacito Capo. Le gusta. Le gusta. Bueno, ayer la policía emitió un comunicado. Sí. Respecto a que ha vuelto otra vez, este, han vuelto a aparecer los famosos, digamos, cuentos del tío, ¿no? El cuento del tío, pero... A través de llamadas telefónicas de línea fija de un número que figura privado o desconocido. Sí. A personas mayores, sobre todo esto, ¿no? Según informa la policía, se hacen pasar por nietos e hijos del dueño de casa, y donde solicitan que se informe, se cuenta con dinero en pesos argentinos, dólares o joyas, y que, bueno, hacen mención que hay que verificar la numeración, y que debido a la política bancaria del momento, se menciona el corralito, billete fuera de circulación. Sí. Y que van a mandar a alguien de un banco, un empleado bancario, a retirar el dinero y los objetos de valor. Claro. Dicen que esto lo hacen normalmente entre las 14 y las 20 horas, aproximadamente, y a veces también participa una voz femenina. ¿Por qué se reiteran estas recomendaciones? Porque dicen, se han constatado más de una decena de llamados telefónicos a vecinos de la ciudad, y que resultó damnificada en un hecho una vecina de la calle Colón, de nuestra ciudad, a quien, mediante el engaño de esta modalidad, le llevaron dinero y joyas de su propiedad. Se investiga el hecho de estafa, por lo cual, bueno, interviene la Ayuntadía Fiscal de Saavedra, el distrito, ¿no? Con lo cual, se retira la alerta sobre los llamados que figuran como privados desconocidos, no atender, no permitir el acceso a la vivienda, o tener, digamos, desconfianza a las personas que se presentan con amabilidad y muy bien vestir. Bueno, mirá, esto es toda una novedad, ¿no? Normalmente, la desconfianza era ser las personas que no iban vestir. No, claro, hoy de traje y corbata. Esos son a veces los más peligrosos. Bueno, y que deben comunicarse de forma inmediata con una familia cercana, ¿no? Bueno, antes de llamados telefónicos, no brinden datos personales, ni de su grupo familiar, número de tarjeta de crédito, débito, ni de movimiento bancario, y cortar la comunicación. Bueno, es cierto, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que está muy atenta a todo este tipo de cuestiones, y por ahí se hace con los ahorros de alguien que realmente no está... Que ya ha pasado, ¿eh? Ha habido gente condenada que ya fue liberada, dicho sea de paso, la gente que fue atrapada en Coronel Suárez, que eran de Coronel Pringles, que habían sido detenidos haciendo y cometiendo estos delitos, ya están libres, ¿eh? Bueno, y hoy vamos a conocer también sobre, digamos, este operativo que se acabó en Guaminí, y donde se van a conocer las identidades, y nosotros decíamos varios de ellos, al menos... Un ataque al narcotráfico. Cientos pesos le sacaron a uno. Uno tenía 280 pesos. Pobrelo. Bueno, hay ocho, hay ocho imputados en esta causa, y algunos de ellos con... uno de ellos, estamos seguros que fue jugador de fútbol, este, de Ojar, y más otros. Tengo la duda con Emanuel del Pórtico, tengo idea que este chico también jugaba en algún... Bueno, todos estos han sido imputados en una causa que tiene a otras personas también involucradas, y que se han hecho 11 allanamientos, esto fue la madrugada del 2 de julio, un amplio operativo policial, bueno, veremos si trae esto alguna consecuencia. Bueno, evidentemente, la... uno de los temas ha sido, en el cierre ayer de nuestra edición, la confirmación de que en el orden local solamente habrá interna en... Cambiemos. Solamente. Solamente. De dos posibles. De dos posibles, porque la otra... De algo que, como decíamos hoy, de alguien que ya alguna vez le había ido muy bien con esto de hacerle internas, ir a las pasos en una lista, ¿dónde ganó un lugar que no lo tenía pensado? Sí, exactamente. Hablamos de Marcela Aguido, la doctora Marcela Aguido, quien baja su lista en un país, en el ámbito local, y se dio a conocer que irá en la nómina de candidatos a... precandidatos a diputados provinciales. Es la misma lista que encabeza Pablo Garate, que tiene en tercer lugar a Rubén Grenada, y Marcela Aguido iría en el octavo lugar, obviamente no con chances ciertas de entrar, pero según ella lo ha reconocido aquí en este medio, trabajará por la sexta, es decir, hay un acuerdo evidentemente, para que ella se un poco desempeñe alguna función dentro de la sexta sección electoral, y bueno, por ahora, muy parecido a lo de... no tan, digamos, de manera tan drástica como parece ser lo que puede llegar a ocurrir con el amigo Gribaldo, lo que va a ocurrir con el amigo Gribaldo, a casita... Sí, a casita que llueve. A casita que llueve, pero casi, ¿no? Bueno, algún... Al menos de lo que tiene que ver con el ámbito, digamos, de algún cargo en la política, Marcela Aguido termina su mandato el próximo mes de diciembre. Bueno, con poca expectativa, por supuesto, en el octavo lugar, que no vas a ingresar. No, no, sí, sí, tiene alguna expectativa. Vas a trabajar en la campaña. El trabajo va a ser la campaña, un recorrer la sexta, caminarla. Ayer titulaba algún medio del distrito por el tema de Leticia Giacobel, el karma de Leticia, ¿no? No poder estar en una lista que la bajan de todos lados. Sí. El pasado, en este, no pudo, no puede entrar en una lista. Claro, y sí, evidentemente es una misión suya que persigue hace bastante tiempo, pero bueno, por distintas circunstancias no ha podido. Así que, bueno, veremos cómo se va armando ya el cronograma de actividades. Sigue firme el tema de lo que tiene que ver con... Estoy viendo la foto que me manda un amigo acá, sobre este pobre muchacho. Sí, sí, lo han matado, pobre. Escúchame. Hablamos de uno de los jugadores involucrados de esta... De Guamini. ¿Qué era? La banda de los jugadores. Escúchame. Estaba leyendo en el portal del libro de quejas de Pigué, esta página donde hay mucha gente. Ayer me aparecía la notificación de un me gusta, por ahí te aparece cuando un amigo tuyo le pone me gusta a alguna publicación de ahí del libro de quejas. Bueno, ponía me gusta, por ejemplo, el Sebenie a una publicación, entonces me entré a mirar de qué se trataba de la publicación y es de una mujer que reclama, es un poco utópico, pero reclama neonatología en Pigué. Sí. Ha tenido que pasar una situación en esta de que tenés que trasladarte a Coronel Suárez con tu bebé de urgencia. Sí, con tu bebé es complicado. Es complicado el tema. Y pedía como una posible, un posible lugar en el hospital, lo que hace poquito se reformó de una cafetería o de un... Sí. De un snack bar que había del hospital en... Un espacio para la tercera edad. Un espacio para la tercera edad. Bueno, reclamaba ese lugar, solicitaba ese lugar como un lindo lugar para poder hacer una neo aquí en nuestra ciudad. Bueno, es un reclamo un tanto utópico, digo, pero necesario y a quien lo sufre esto de tener que viajar a Coronel Suárez de urgencia con tu bebé está ahí más que entendido. Sí, no es sencillo. De todas maneras, digamos, una cuestión que hay que trabajarla muy bien, por lo que nosotros sabemos en su momento en neonatología, en Coronel Suárez, se hizo una importantísima inversión. Sí, fue un desafío. Fue un desafío importante y entiendo que se hace un poco para contener también la demanda regional. Exacto. En tal sentido. Sí. Se comenzó con un lugar muy, muy precario, ¿no?, pero muy pequeño en Coronel Suárez. Después, bueno, la ambición del neo, de ese lugar gigante que se fue construyendo después, pero se comenzó también con un espacio muy pequeño donde, bueno, tres, cuatro casos a lo sumo se podía contener, pero bueno, como decía, el tema de la región iba a parar toda Coronel Suárez, la única en la región que había con neo, así que no les quedó otra que agrandar y que la ambición sea un poco más grande. Bueno, pero digo, consiguieron recursos a través de... Sí, claro. Esto tuvo que ver durante la administración anterior de... Sí, sí, que fue un apoyo desde provincia. Sí, sí, en este sentido, Mocero fue muy hábil para conseguir muchos recursos de nación y de provincia. Después podremos discutir si los recursos por ahí fueron bien invertidos en algunos casos. Seguro. Pero que los conseguía, los conseguía, esto está fuera de toda discusión. Bueno, así que vos hacías mención a esto, se armaba una gran polémica respecto a alguien que observó la falta de ortografía de esta chica. De la mamá, sí, sí. No creo que no es la mamá, me parece que es la tía de la... La tía, la tía del bebé que tuvieron que trasladar. Sí, tiene... O sea, alguien observó que tenía falta de ortografía. Sí. Bueno, se armó una polémica casi... Se armó una polémica hoy en día. Hay como 60 comentarios. Casi superior al hecho en sí que es la atención del bebé que tuvo un problemita de salud y por el cual hemos visto ayer a través de distintas redes, hacían cadenas de oración y eso esperando que se recupere. Ojalá, ojalá que sea así. También vemos en este libro de quejas algunas quejas respecto a algunas calles, en el estado de algunas calles. Es muy loco lo que comenta esa mujer, que hace un año y medio que vive en Pigüe nunca vio arreglar la calle que está frente a su casa. Es una... Es mucho. Sí, habla de la calle Luis María Campos. Claro. Frente a la calle Polo. Claro, después del asfalto, ¿no? Después del asfalto, digamos, allá en la guarnición militar. Claro, frente a la segunda guardia. Frente a la guarnición militar y que se para el barrio El Ángel. Bueno, claro, cuando termina el asfalto, después sigue la calle. Claro, porque va a los barrios que están allí atrás. Claro, hay dos barrios de militares. No sé si habrá... Oficiales y suboficiales. No sé si más allá hay alguna vivienda particular. Después del barrio de suboficiales. No, después de la cancha de Polo, porque del... No, están los barrios. Parece que no. Están los barrios. Pero bueno, dice que está en muy mal estado la calle. Hay que decir a propósito de esto, el tema de la humedad, todo eso ha sido bastante complicado, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien también se quejaba de loteo zapata, también de que no estaban en buen estado las calles. Sí, bueno, ayer el primer mensaje que llegó de cuando dábamos a conocer que presentaban la motoniveladora, el primer mensaje es qué bueno si la usan en los terrenos de zapata, en el loteo de zapata. Por favor, arranque por ahí. Que reciban hoy un rato y que la lleven atrás. Mañana que empiece por allá, claro. Bueno, ojalá que sí. Bueno, Pablito, nosotros nos vamos a despedir, esperando mañana tener buenas novedades respecto a que pueda haber algún acuerdo con el sector docente, que se termine esta posibilidad de conflicto, ¿no? Es siempre latente. Entiendo que los trabajadores no estarán demasiado conformes con este acuerdo, este ofrecimiento el 27,5%, pero parece... Pero hay que reconocer que es una mejora en la propuesta, está lejos de lo pretendido. Nosotros nos vamos, ¿eh? Después, Pablito Valenzuela arrancará inmediatamente con su reflejo de la mañana. Oye, más o menos, ¿no? ¿Cómo está el tema? A ver. A ver, mire, porque tenemos la... ¡Ah! ¡Está tabulado! Nada, olvidate. El reflejo, nada. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y Facebook, y tenía razón. Hay que salir con paraguas. Hay que salir con paraguas. Chau, negrito. Chau, chau. Cuidarte en esta queja, cafetín, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba, y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Si de viajar se trata, elegí la Beirón. Servicio diario puerta a puerta a Bahía Blanca. Modernas unidades totalmente equipadas y habilitadas, garantizando seguridad, confort y puntualidad. Un servicio a su servicio. En Piwé, hace tu reserva al 02923 473519. Celular 02923 15641 370 o 15656 4720. Belgrano 1200. En Bahía Blanca, al 0291 15405 4472 o en O'Higgins 353. La Beirón. La mejor manera de viajar.